Bien, Fabián Robles, cocinero. Estamos aquí en la sede de Superflot en la ciudad de Buenos Aires. Fabián, ¿cómo es tu tarea? ¿Cómo es ser cocinero en un barco? Uno imagina el trabajo de un cocinero, pero en un barco quizás es distinto o no, o es lo mismo que en un restaurante. Me imagino como la misma cocina que un restaurante. ¿Qué tal? Sí, mirá, acá tenemos horarios diferentes a los normales. Por ejemplo, yo empiezo de 8 a 1 de la tarde. Los muchachos almuerzan desde las 11 hasta la 1. Después, lo que es cena, hacemos de 7 a 9. Mi horario es de 4 a 9. Hacemos víveres cada 15 días. Todo lo que llevan a un restaurante, carne, verduras. Normalmente es todos los días. Sábado tenemos pizza, los domingos tenemos asado. Pero sí, es normal como en casa. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen una tarea, un viaje, una misión, parten desde un puerto. En el caso de la comida, toda la comida se carga en ese puerto y ya con eso están abastecidos durante todo el trayecto. O en otros puertos donde van parando, se va incorporando, se va reemplazando. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Mayormente, cuando tenemos un viaje largo, por ejemplo, salimos de La Plata a Ushuaia. Sabemos que es un viaje largo. Son mínimos 12 días entre ida y vuelta. Ya nos aseguramos de abastecer, no todo, abastecer las cámaras, todo lo que es agua, porque normalmente tenemos nuestro puerto de Madre y ahí es donde hacemos los vibres. Así que cuando tenemos un viaje muy largo, ya sí o sí hacemos todo lo que es vibres, carne, verduras, agua, para poder estar abastecidos todos esos días. Bien. Y la comida, como decías, se sirve en determinados horarios. Se trabaja prácticamente todo el día, más allá de que hay turnos, porque digo, desde temprano el desayuno, después ya están trabajando para el almuerzo, meriendas, cena y demás. ¿Hay como comidas destacadas? ¿Comen más o menos siempre lo mismo? En general, ¿qué es lo que se sirve? Mirá, eso también depende mucho del cocinero. Yo, por ejemplo, soy de variar. Trato de sacar a lo primero verduras, que es lo primero que se va descomponiendo. Claro. Después los fines de semana tenemos, por ejemplo, yo hago los viernes hamburguesas, los sábados pizza, todo depende del día. La semana, el miércoles, para cortar la semana un poquito, por ahí saco empanadas. Así que vamos variando. Bien. Y para tener una idea, por ejemplo, en un barco, los que te tocan a vos, ¿cuánta gente viaja, cuánta gente trabaja arriba del barco? Y mayormente son entre 23 y 25 personas. Bien. O sea que, por ejemplo, si un día hay carne, ¿cuántos kilos para esas 23 personas? Y, por ejemplo, un día tengo que sacar milanesas, más o menos son entre 7 y 8 kilos de milanesas. Los días domingos que hacemos asado son unos entre 2 y 14 kilos de asado. Depende también de la guarnición que vayas a sacar, la cantidad de carne que vayas a cocinar. Así que, bueno, va variando todos los días la cantidad de carne. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Y yo, bueno, soy bastante famoso por las hamburguesas. Mirá. Tenía un negocio y la tengo clave con las hamburguesas. ¿Y el pan también lo hacés vos? Sí, todo. Porque es clave eso. No, no, no. En la hamburguesa el pan es clave. El pan, el medallón, todo, la salsa, todo, todo casero. Bueno, ¿y los muchachos qué piden generalmente? Muchachos y muchachas, ¿no? Y mirá, muchos se inclinan por las pastas y después los días sábados, infaltable, la pizza. Eso es, sí o sí, una ley en el barco. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo empezaste en esta tarea y cómo llegaste a la cocina de un barco? Yo anteriormente inauguraba en trabajar en los barcos, pero era mecánico. Ah, mirá. Y me gustaba mucho la cocina por parte de mi viejo, así que nada, estudié cocina, después hice el curso de marinería y bueno, terminé en el barco cocinando. O sea, combinando las dos cosas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tu relación con el gremio cómo es? No, perfecta. La verdad, siempre atento, siempre están cuando uno lo necesita. Vengo, te atienden de 10. La verdad que son tus amigos y son buena gente. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina